Cuando Cristo vino al mundo Hiciera tantos milagros y ni así tenía fe Cristo mío me da rabia por lo que hicieron contigo Te humillaron, te azotaron y aún así seguías vivo Cuando te crucificaron tu sufrimiento clavó Le diste el alma a tu padre y fue el quien te rescató Y José de Arimatea fue tu cuerpo reclamó Y lo puso en un sepulcro, luego una piedra rodó Prometiste volverías y al tercer día reviviste Un ángel quitó la piedra y con los tuyos volviste Volverías, tú lo dijiste, otra vez a predicar Tus discípulos felices los mandaste a bautizar